Hola que tal amigos como están? Espero que estén bien, bienvenidos al canal Robert y Nelsi cocinando su estilo El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos bocadillos suspiro Que es un bocadillo que se puede preparar en los cumpleaños, en los días especiales Que es un bocadillo que nos gusta, que es muy delicioso, que he comido bastante cuando era niño Así que amigos no se pierdan este video que va a ser muy interesante Y les paso con mi madre para que le de detalle de los deliciosos y riquísimos suspiro Así es, vamos a preparar un riquísimo suspiro de tres sabores Y también entra pocas cosas, o sea pocos ingredientes Entonces acompáñanos y empecemos, empecemos amor Empecemos madre Empecemos Vamos a presentar los ingredientes familia Este de acá son los huevos, limón, vainilla, los colorantes, azúcar blanca, maicena y papel manteca Así que familia vamos a comenzar con la preparación Ahora familia estamos echando en el bol la clara de huevo y en otro platito estamos poniendo la yema Dato importante, la clara de huevo tiene que estar en temperatura de ambiente Y también no tiene que llegar ninguna pizca de la yema de huevo en la clara de huevo Así que amigos continuamos Vamos a empezar a batir las claras, el huevo Pero ustedes también pueden batir con un tenedor Pero yo voy a batir con batidora en mano Bueno familia, quiero enfatizar que en esta oportunidad el suspiro que estamos haciendo Hemos echado siete huevos, siete claras de huevo Pero también hemos echado 360 gramos de azúcar blanca Esa es la cantidad que hemos echado en esta oportunidad Así que amigos continuamos Bueno familia, mira como está quedando Pero vamos a echar azúcar blanca Para que le ayude más tomar cuerpo Bueno familia, ya está listo la clara de huevo que nos salió a punto de nieve Está saliendo una textura espumosa Así que amigos vamos a echar maicena Dos cucharas También vamos a echar un poco de vainilla Sí, vamos a echar vainilla Y una gota de limón O dos gotitas Y luego vamos a batir Bueno familia, ya salió, mira prácticamente no cae nada Entonces ya está listo para poder hacer nuestro suspiro En una lata estamos poniendo papel de manteca para poder hacer nuestro suspiro encima Familia, hemos echado un poco de suspiro en la lata para que se pegue el papel de manteca Así que amigos continuamos Mi madre le va a explicar más Como hacemos el suspiro, el molde El modelo Vamos a echarle en la manga el suspiro Para poder formarlo bonito Vamos a echarle en la manga el suspiro Vamos a formar Vamos a echarle en la manga el sofía Ahora vamos a echarle en la manga miel De la cara a laitrea Y una parte aparte hardira Bien så Vamos a echarle un poco de esp widociona C fuel Vamos a actuar Vamos a echarle Hay 기자 Vamos a hacer un color Celeste Vamos a poner un colorante Vamos a cambiar de color De blanco Lo vamos a cambiar a azul Celeste Ah bueno, celeste Así que continuamos Unas gotas Bueno familia, yo he hecho unas gotitas Pero ustedes pueden echarlo más o menos Dependiendo del color que ustedes quieran Mira, cambio el color Continuamos Quedó un poco De blanco Vamos a echar ahora el color rosado Un poquito más Voy a echarle Ustedes pueden echarle a su agrado Cosa que a mi me gusta cuando entra al horno Cambia un poquito de color cuando le echo este poco rosado O el celeste Para evitar eso yo le echo un poquito más Pero ustedes pueden echar a su agrado Bueno familia, antes que nada Bueno familia, antes que nada Hemos calentado el horno a 100 grados Pero ahora vamos a poner a 200 grados Pero vamos a poner una hora y media Ahorita vamos a poner una hora Pero luego cuando termina ponemos media hora más Así que familia vamos a esperar una hora y media Bueno familia Bueno familia, ya terminamos Salió delicioso Vamos a ordenarle Mira como salió Bueno familia, terminamos de cocinar Un rico suspiro Nos salió rico, delicioso Anímanse Ustedes también preparen Para un cumpleaños de sus hijos O de sus mamitas Y prepárenlo Y si ustedes desean Pueden preparar a nuestro estilo Y les va a salir rico Gracias Dios me los bendiga a cada uno de ustedes Gracias por acompañarnos en todos nuestros videos No se olvidan compartir A suscribirse Muchas gracias familia de Robert Rinerzi La comunidad de Robert Rinerzi Muchas gracias Me despido Paso con mi hijo también Para que se despide Claro que sí madre Antes que nada Vamos a probar estos riquísimos suspiros Que hemos preparado Si usted desea Hace el mismo procedimiento Pero le garantizo Que le va a salir riquísimo Este suspiro que hemos preparado Vamos a orar Con mi madre Vamos a orar En el nombre de Jesús Gracias Señor por este alimento Gracias por este bocadito Amado Padre En el nombre de Jesús Bendice Purifica este alimento Este bocadito Señor En el nombre de Jesús Bendice a la comunidad Robert Rinerzi Cocinos de Estilo A la comunidad Y bendice a cada persona Que necesita un alimento Padre mío En el nombre de Jesús Gracias Señor Por este bocadito Que hemos preparado Padre En el nombre de Jesús Gracias por todo Amado Señor En el nombre de Jesús Amén Y Amén Ahora vamos a probar Familia Yo voy a probar El amarillo De acá Mi madre va a probar El blanquito El blanco Vamos a probar Un poquito Salió excelente Amigos A la familia Salió riquísima Este suspiro Les recomiendo Que preparen Y bueno Vamos a mandar saludos A la comunidad Robert Rinerzi Un saludo especial Para la comunidad Robert Rinerzi Cocinando en ese estilo Dios le bendiga Y vamos a mandar A dos personas Que es a la hermana A nuestra amiga Hermana Sofía Arroyo Que nos manda saludos Desde Argentina Dios le bendiga Y a nuestra otra Amiga y hermana Nelly Parzola Barja Dios le bendiga También Y a toda la comunidad Robert Rinerzi Cocinando en ese estilo Y nos despedimos Y Dios le bendiga Y nos vemos En el próximo video Y no se olviden Que más adelante Va a haber sorpresas Va a haber Novedades Y así que Dios le bendiga Y nos vemos En el próximo video Chao Hola que tal familia Hermanos y hermanas Espero que estén bien El día de hoy Vamos a leer La palabra de Dios El tema va a ser La oración del creyente Y vamos a leer San Mateo Capítulo 7 Versículo 7 Hasta el 8 Dice así Versículo 7 Pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Versículo 8 Porque todo aquel Que pide Recibe Y el que busca Haya Y al que llama Se le abrirá Eso dice la palabra De Dios Familia Hermanos y hermanas También quiero dar Un dato importante Es que la oración Es la comunicación Con Dios Y sabemos que Dios Está dispuesto A escucharnos Está dispuesto A escuchar A los hombres A los hombres Es decir Hombre Varones Y mujeres También un dato importante La oración Del impío Es abominación A Jehová ¿Quién es un impío? Es una persona Que conoce Y que sabe Que está haciendo Un pecado Pero siga siendo El pecado Esa es una persona Impía También Además La oración Es una de las armas Secretas Que tiene eficacia En la vida De un creyente De un cristiano Así que Familia Si usted quiere vivir Hermano o hermana Una vida En victoria Dobla rodillas Ora al Señor Para que tengas Victoria De manera permanente Una vida llena De victoria De manera permanente Por lo cual Sacamos nuestras Conclusiones Y sacamos El contexto Del tema Que es la oración Y sabemos Que la oración Debe ser permanente En nosotros Como cristianos Es como un alimento Hay que decirlo así Es un alimento Para nosotros De la oración Y que sin la oración Estamos desconectados De nuestro Padre Celestial Así que familia Dios le bendiga Y también le quiero Dejar una ilustración Que también dice En la palabra Versículo 9 Versículo 10 Del capítulo 7 De San Mateo Dice así Le voy a dar Un resumen Que dice Que si Tú tienes un hijo O imagina Que tienes un hijo Si tu hijo Te pide un pan ¿Tú le darás Una piedra? Claro que no O si tu hijo Te pide un pescado ¿Tú le darás Una serpiente? Claro que no Entonces El Dios Todopoderoso Nuestro Padre Celestial Si tu le pides Salud de todo corazón Con fe le pides Tu crees Que Dios No te va a dar Te va a dar Si Estás en comunión Con Dios Dios te va a dar Esa petición Te va a cumplir Esa petición Así que Familia Dios le bendiga Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!